La hermandad de Nuestra Señora del Rosario ha celebrado la festividad de la Candelaria en el Templo del Apóstol San Pedro, con una gran asistencia de fieles para la presentación de los niños y niñas nacidos en el último año ante la patrona, unos 31 en total, y todo ello bajo las medidas de seguridad sanitarias. Este acto estaba contemplado como cada año en el calendario de citas religiosas que marcan la hermandad del Rosario y que siempre tiene una gran aceptación entre toda la feligresía. Así se culminó uno de los actos que la hermandad de Nuestra Señora del Rosario lleva a cabo cada año en la conmemoración de la festividad de la Candelaria.